Hace unos días chicos, subí la segunda parte en la que entreno a un suscriptor, pero esta vez en Skywars En ese video les dije que la escuela de PvP se haría el día 8 de mayo, viernes Este viernes chicos, faltan dos días para que se haga, así es que por favor, estense al tanto de Twitch Porque la escuela de PvP se hará por Twitch, se grabará todo y el día sábado se subirá a YouTube Así es que si quieres salir en el video del sábado, el viernes debes de estar al pendiente de mi Twitch Ahí los espero guapos ¿Preparados o no? Pues ya empezamos con el video Bienvenidos chicos a un nuevo video El día de hoy chicos, estamos probando sus packs de texturas favoritos, pero esta vez chicos, para PvP Les repito chicos, que en la descripción, tanto como en el comentario fijado, va a haber un tuit Tienen que ir a comentar ese tuit chicos, y por favor, mándenme su pack de texturas favorito Pero, esta vez va a ser Full HD, que la resolución mínima sea de 64x, que sea de 128 en adelante Ok chicos, quiero traerles paquetes de texturas hermosos para el siguiente video Obviamente, voy a dejar una metita de likes para este video chicos, si quieren... Es mi momento Si quieren dejar su likecito, pues agradecería demasiado, en el video pasado les pedí 3000 y llegamos a más de 5000 Yo no voy a dejar meta chicos, simplemente sorprendanme con la cantidad de likes que pueden dejar en este hermoso video Para que yo siga trayendo sus texture packs favoritos Así es que chicos, vayan a mi Twitter, comenten el texture pack y yo le haré review en el próximo video Chicos, mi chat de Twitch quiere saludarlos, así es que saluden a YouTube chicos, por favor Hola, hola, hola todos ponen hola amigos, saluden bien, digan buenas tardes, buenas noches, no sé Chicos, estamos aquí con el primer texture pack del día de hoy, que es el de misoid by Tori Lo hizo Tori, y es que ya saben, si conocen de pack makers, Tori es uno de los texture pack makers favoritos míos Porque es que hace unas obras de arte con los texture packs De este lado vemos a Tomatillo Tomatillo, ¿qué está haciendo? Nos quiere sacar volando pero no va a poder, Tomate Y de este lado ya hay personas, ¿eh? Llegaron muy rápido hacia la parte del centro, chicos ¿Qué están haciendo? ¿Por qué rullan tan rápido? Uy, filo uno, a ver, es mejor mi hacha que mi espada Pero me tengo que volver a gelear porque si no, chicos Espadita de diamante Uy, este men le vamos a poder quitar bastantes cosas Al menos de que él no las quite Vean las partículas, chicos, vean esas partículas Están hermosísimas las partículas de este texture pack Las manzanas están muy, muy, muy épicas Este texture pack me encantó en cuanto lo vi Me mojé Gusti, venga para acá, no estoy huyendo Y no se da cuenta de que le llegan, le dieron un cañazo por allá atrás Y el que está por allá atrás, ahora está delante de nosotros Le tiramos, le ponemos la vita Va a morir Señor, viu, 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 quién sabe qué Nos ponemos agua, agarramos la lava Y vamos a lo que vamos Vamos a rushear, el rusheito Este ven, ¿qué está haciendo? Tiene caña Yo no tengo caña, no me tocó caña en los cofres, ¿eh? Ah, no, miren Típico que digo que no me toca caña y ya me toca, ¿sabes? A ver, estamos contra Ackman Ackman siempre rusheando Ackman siempre llegando al final de todo A ver, Ackmancito, venga Nosotros queremos que venga Nos ponemos agua porque nos estábamos quemando como unos mongoles De hecho, va bien Lo único que le hace falta son pantalones A ver, quiere PVP, ¿eh? Ackman viene agresivo Viene agresivo el muchacho Yo no quería dejar que agarrara cosas Pero definitivamente Ackman quería perder Ah, ya tengo rango famoso Me acaban de dar el rango famoso, chicos No sé por qué Bueno, supongo que porque me vieron que soy en directo Y saben perfectamente que soy yo Y como dije en el directo de que me quitaron el rango Pues dijeron a que si yo hay que regresarle Su rango que tanto se merece Por ser el mejor youtuber de todo Minecraft ¿Quién es Tomatito? Tomatito siempre me toca del lado derecho, ¿eh? Vamos a ver si tenemos cosillas por acá Uy, ¿saben qué? Creo que Tomate tenía Pensé que tenía como una espada de hierro A ver este compadre, ¿qué está haciendo? ¿Cómo puse ese bloque? Me pregunto yo cómo puse ese bloque Vamos a retroceder Porque este señor nos va a querer llegar Oso, le mando un saludo Qué buen skin tiene El mejor skin, que si yo boxeador Es que este vato nos va a llegar, ¿eh? Es Zetale, Zetale Venga, por favor, venga Nos hizo el rusheo Zetale ¿Nos va a matar o no nos mató? No nos mató Zetale Porque se hizo tremendo daño por caída Uy, en el centro está Gesset Le vamos a hacer el rusheito a Gesset Al menos de que ese hombre nos vaya a matar Nos vaya a tirar ¿Nos tira o no nos tira? No, no creo que nos tire Si nos tira o no nos tira No nos interesa Nosotros le vamos a llegar De todas formas Cañazo, cañazo, Zetatonto Zetatonto Vamos a matarlo Uy, se imaginan que nos convee Con la armadura que tenía De este lado está Sticks Guión bajo, guión bajo, Sticks Me recuerda a mi crush de Minecraft A mi arquicrush A ver, vamos a matarlo Raquetán, raquetán Lo sacamos volando o no Lo sacamos volando o no Me gustaría Uy, le iba a poner justo lava Iba a decir Me gustaría tener lava Pero vi rapidísimamente De que teníamos lava en el inventario Y pues se la dejamos por ahí Al muchachón ¿Se imaginan que me caiga? Gesset, yo que usted Me cubro las espaldas Porque le llega un queso Un queso rusher Un queso el cual No viene con las mejores intenciones Este queso, eh No va a morir Gesset, usted va a morir Ahí está Último hit Nos vienen de rapiña No se preocupen chicos Que le ponemos la vita Hijo de su madre Nos va a jugar bien rata Nos va a jugar bien rata Pero adivina qué Yo te voy a jugar más ratón aún Lo matamos Ahí está Uy, nos llega otro A ver, ah Me está dejando gelear Ah, es un amor de persona Wario, le mandamos un saludo Le conviamos Lo sacamos volando Y viene este, viene este ¿Qué si yo puedo contra todos chicos? ¿Qué si yo puedo contra todos? A ver, Kat Kat, ¿qué está haciendo? Es que vean este texture pack Es hermoso Con este texture pack reviento chicos Descárguenselo por favor Creo que de los tres Este es el que más me gusta Definitivamente este es el que más me gusta Pero no por eso Los otros dos Quiere decir que estén feos No, no, no chicos Está demasiado bueno A ver, Kekavi Como no me sacó volando Nos vamos a tomar foto con usted Le mandamos un saludo a Kekavi 3, 2, 1 Órale Órale, Kekavi rucho Kekavi rucho Se imaginan que me saque volando Presiento que me va a sacar volando Ay no Mi aimer me ripió Mi aimer ripió amigos Me va a matar Ay, me maté No sé ni cómo lo maté amigos Pero... Bueno chicos Este texture pack Es el más full FPS Que van a ver Al menos en este video Me gusta demasiado Porque tiene, por ejemplo Corazones blancos Es muy raro que un texture pack Tenga corazones blancos También es muy raro que la armadura Esté así como que en forma de V Se ve muy épico No sé, me gustó mucho este texture pack Tiene algo Tiene un no sé qué Que qué sé yo Es que me gusta que hayan hecho rush el mapa A ver, se está tonto Lo vamos a matar Lo siento por matarlo Voy a ir hacia la parte del aro Por así decirlo De la dona Para agarrar más cosas Porque, a ver Como que vaya yo muy bien No, ¿verdad? Uy, nos llega este men Nos llega este men Lo siento Lo siento en mi en En mi net No sé cómo se llame Uvas Lo matamos Matamos a otro Raquetán, raquetán, raquetán Lo matamos o no Lo matamos o no No, nos mató Pues GG El texture pack Algo que también tiene Que me gusta mucho Es la manzana Hay muchas manzanas Que son como que un amarillo Menos chillante A mí me gusta más Que sea un poquito más chillante Porque alcanza a A distinguir un poquito más A ver, raquetán Venimos de este lado De este lado está el compañero Jorge Con el skin mejor de todo el mundo Vamos a ver si de este lado hay gente Creo que sí había gente, ¿no? Pero no sé qué tan mal vaya ¿Saben qué? No me interesa nada Yo le pongo lava Le quito la lava Le ponemos agua para que No, no le alcanza a poner lava Le quería poner lava Para que se dejara de quemar Pero no pude ponerle No fui rápido Ya no veo a nadie Más que a los de allá Y creo que van a ser team Vean eso Vean eso Le estaba shifteando Captamos en cámara Un team Un team ilegal A ver, bloquecitos Tengo por acá Agüita por acá No me la pongo bien Raquetán, raquetán Manzanas tengo Hijo de su madre ¿De dónde salió este men? Encima me dejó de correr el Minecraft No, yo me alcancé a gilear Y este men me echó la mano Me echó la mano Pero lo siento Lo tengo que matar también Es Kalisk Kalisk, lo siento Lo tengo que matar Raquetán Kalisk va a morir Tremendo daño por Kalisk Que se hizo Aparte de que le dio un flechaco Ay, casi me caigo amigos Es que no sé ni siquiera En dónde tengo el arco Oigan, ¿se acuerdan que aquí En Latin Play Las TNTs y las ponías Explotaban al toque? No sé si sigue estando eso Me puede sacar volando Kalisk Pero no Hijo de su... Ay, si me salvé No pensé que me fuera a salvar Amigos, no pensé que me fuera a salvar Vamos a tirar todo Absolutamente todo Caña Raquetán, raquetán, raquetán Vamos full iron La verdad es que no me fío De ir full iron ¿De dónde se me pegó el raquetán? Lo digo mucho Y de hecho ya en mis comentarios Hay gente que dice Raquetán, raquetán, raquetán Vamos a matar a Gesset Lo siento Gesset Yo sé que quiere usted foto Pero le mando un saludazo Le metemos un cañazo Uy, se rezaló el pibe De hecho le podíamos dar con el arco Y lo podíamos matar Y de la partida Ah, está bien esta partida Esta partida me gusta Lanza la TNT con clic derecho A ver la TNT La puedo Ah, ya, ya Con el que se pega No, a ver Me lo he dicho antes, vatos Yo quería esa técnica majestuosa Desde hace media hora Para haber sabido Yo hubiera ganado todas las partidas ¿Sabes? Me pudo tirar, eh Lo bueno es de que tenía La perla de Ender ¿Qué haces? Zeta tonto Paulcillo Muere Aquí vienen 100.000 personas ¿Sabes? Matamos a uno Vamos a matar a alguien De rapiñita acá Hijo de su madre Casi nos matan Es que va a tres cuartos Ok, nos dejó los pantalones Nos los ponemos Ahí hay otra persona Me gustaría llegarle a todos Pero no puedo No puedo al mismo tiempo Llegarle a todos La autorino Es bueno este Es bueno Bueno, se le ve el level Adiós Caliz Creo que le dio la vuelta al mapa Le dio la vuelta al mundo Literal Vamos a agarrar la TNT Por si las moscas A ver Caliz Por favor Vamos a matar a este Y Caliz ¿Quién dónde está? Salió volando ¿What? Se escuchó un golpe ¿No? Dejen cambio el cielo El problema es de que me van a venir No van a respetar De que el quesillo está cambiando El modo de noche Uy De noche da miedo, eh De noche le da Completamente Otra vista Al Minecraft No parece Minecraft Parece Roblox No sé Pero se ve re épico Y ese men nos va a querer tirar Es Zeta Ale Zeta Ale No nos tire por favor Ya va a sacar algo Va a sacar una caña Va a sacar un arco Va a sacar algo Para querernos tirar Es que vean Creo que tiene mejor armadura que yo Es que sí Yo tengo nada más Me hace falta la pechera Lo saca volando Y nos va a llegar Nos va a llegar Nos va a llegar ¿Qué le hacemos a Zeta Ale? No, yo me largo Bloquecito por acá Bloquecito por acá Dime que tenía pechera Dale ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Como me pone de nervios jugar aquí Voy a ir hacia la parte de aquí Vengas ahora sí Ahora sí quiero pelearle El problema es de que Él no va a querer pelearme ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación De alto riesgo Hijo de su maíz O fofoa Ganamos la partida Estoy llorando Estoy llorando de la felicidad Porque ganamos Como que me entró un airecito Uy, se me lagueó Justo se me laguea Cuando voy a pepear No lo puedo creer Vamos a ver si podemos matar a este men Si lo mato soy un dios LOL Tenía más armadura que yo A ver, de ese lado viene una persona De ese lado ya no viene una persona Vamos a matar a este men Tiene el skin más rush de todos Yo no sé cómo no me ganó Con ese skin, eh Se quedó lagueado Uy, un corazón, amigos Estamos siempre jugando al borde Al límite de la muerte No nos dejó un cuartito No, ¿verdad? Ahí se están dando unos cuantos guamazos Me gustaría llegar de rapiña O algo así Tengo espada de diamante Pero la que tengo Uy, tiene filo 2 ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Uh, uh! Me espantó la explosión Y me espantó el... El... La donación Hubiera puesto cámaras Salté Creo que es la donación En la que más me asustí Chicos, espero les haya gustado Demasiado estas partidas Fails Demasiado las muertes De que sigo Estos packs de texturas Espero también les hayan gustado No sé por qué están brincando Del otro lado Si yo estoy de este lado Ya saben que todos ustedes Pueden descargar los packs Pueden dejar un likecito Chicos, haciéndome saber Que les gusta que traiga Esta serie de videos Espero les haya gustado También que haya venido A este servidor Que muchas personas Me piden muchos servidores De hecho, cuando jugué En Universo Craft Todas las personas me dijeron Sí, que sí O qué bueno que entraste En Universo Craft Porque yo juego ahí Etcétera, etcétera Espero disfruten Los texture packs Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós